Galina Beloglanzova, subcampeona del mundo de la Unión Soviética, va a actuar en ese aparato que siempre nos tiene en vilo a todo el mundo, que son las mazas. Ahí la tienen ustedes, elegante, bella gimnasta, de una gran seriedad. Ayer veíamos a ella, a su compañera Kutkaite, sentadas en una silla, las dos, y le sobraba sitio. Eso quiere decir los kilos que tiene cada una de ellas. ¡Gracias! El aparato que le decíamos que es traicionero, en cualquier instante se puede caer. Galina Beloglanzova también tuvo esta contrariedad, y no se puede respirar hasta el momento que se termina. A pesar de la dificultad, también requiere un dominio de la técnica de este aparato mucho más acentuado que de los otros cuatro. De todas formas, yo quería también, Antolín, si me permites, reforzar un poco la idea de Goyita de hace un instante con relación a Marta Cantón.